Transportistas nicaragüenses han sido afectados por el contexto que enfrenta el país, así lo dio a conocer Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses, quien afirma que el descenso en sus actividades ha sido de un 30%. Nosotros como sector fuimos afectados a partir del año pasado. Cuando se redujeron las exportaciones y las importaciones, eso evidencia que hay una reducción nuestra en el servicio de transporte. Incluso hay unas empresas de transporte que todavía están trabajando al 50% de su capacidad. Ninguna de las empresas nuestras todavía puede decir que está trabajando al 100% de lo que se hacía hasta antes del asunto que se dio en el 2018. Y obviamente en todo este tiempo que aunque hemos estado trabajando, lo que se ha mantenido es cierto nivel de exportación e importación, pero no se ha levantado para decir que nosotros estemos trabajando en un 80%. O sea, con costo se mantiene el 50%, otras empresas al 60%. Las que más trabajan están ahorita a un 70% de trabajo. Significa que nosotros tenemos una reducción de trabajo en este sector por el 30% de las cargas de exportación e importación. Asimismo dio a conocer que varios trabajadores de este sector han decidido emigrar ante el descenso de las exportaciones. Hay en este momento transportistas que decidieron quedarse trabajando con un camión, ellos lo andan, son como choferes. Si tenían cinco, están trabajando con uno, están trabajando con dos. Entonces ha habido un acomodo en el tema del trabajo por sobrevivir. Y obviamente transportistas o conductores nuestros han emigrado para otros países buscando una fuente de trabajo que ya hoy por hoy ha sido difícil mantenerla en este momento. Noticias 12, Teresa Reyes.